El actor Jorge Ferrandis, detenido por haber matado y descuartizado a su novia. Como si de la película más terrorífica se tratara, el actor catalán Jorge Ferrandis, 43 años, ha sido detenido tras ser acusado de asesinar, descuartizar y enterrar a su pareja en Pontons, Barcelona. Aunque la desaparición de la víctima se denunció en 2021, no ha sido hasta ahora, dos años después, cuando un paso en falso del protagonista ha llevado a destapar el escabroso episodio. Según apuntan los agentes responsables del caso, Ferrandis asesinó a su pareja en julio de 2021 y la descuartizó para después esconder el cadáver en un congelador. Las sospechas se confirmaron cuando hace unas semanas, el actor de teatro visitó su finca en Pontons e hizo un movimiento extraño de las tierras. La Guardia Civil solicitó un registro inmediato y no tardaron en toparse con las bolsas de plástico donde se encontraba el cadáver de la mujer por partes. La cosa no se quedaba ahí. El registro se trasladaba a la casa que ambos compartían en Barcelona y allí, el equipo de inspecciones oculares del Servicio de Criminalística encontraron las diferentes herramientas con las que presuntamente realizó el desmembramiento de la mujer, además de algunas pertenencias de la víctima, elementos más que suficientes para imputarle el presunto asesinato, además del descuartizamiento y entierro posterior de la víctima. Con tantas pruebas en su contra Jorge Ferrandis fue detenido de inmediato y, tal y como informa ABC, aunque habría confirmado que el cadáver era de su pareja, niega haberla matado. La Guardia Civil lo detuvo el pasado martes 3 de enero y dos días después, el juzgado de Guardia de Vilafranca del Penedés, Barcelona, decretó prisión provisional comunicada y sin fianza. La investigación sigue su curso, de hecho este miércoles se le trasladó a una zona concreta donde los investigadores creen que mató a su pareja. La Guardia Civil lo detuvo el pasado martes 3 de enero y dos días después, los investigadores creen que mató a su pareja. La Guardia Civil lo detuvo el pasado martes 3 de enero y dos días después, los investigadores creen que mató a su pareja. La Guardia Civil lo detuvo el pasado martes 3 de enero y dos días después, los investigadores creen que mató a su pareja. La Guardia Civil lo detuvo el pasado martes 3 de enero y dos días después, los investigadores creen que mató a su pareja.